Opa, Willy Style Willy Style Willy juega mucho Minecraft con Vegetta Pero ellos no se dan cuenta que pican muchos diamantes Siempre Stax viene y le dice que son unos nobs Pero él es más nob y es gay Vicente es el caballo de Vegetta Y Willy Rex tiene un amigo Trotu Y Vegetta tiene varios animales Pero el que más quiere es a Vicente Eh, eso es de Silver Que malhumorado estoy No puedo creer que ese zombie en serio me haya derrotado Y encima por una predicción Quieren que esté de buen humor Muéstrenme algo que me haga reír Guaara, que diablos estás haciendo estúpido pervertido Es que se te está viendo la raja ¿Qué? Que suertudos son Bueno, ahora sí, veamos de qué soy capaz La verdad es que la Marceta me está dando problemas Así que no me la llevaré Oye Yesan, quería preguntarte algo ¿Cuál es el pez más salado del mundo? La verdad no estoy seguro Así ya me acordé El salmón ¿Para qué querrá un salmón? Ni idea Recuerda Yesan No tenemos muchas oportunidades con esta escopeta de juguete Tarde o temprano lo descubrirán Y será mejor que me vaya Porque ya se están acercando los zombies Esta vez no me van a derrotar zombies Además muy pronto será de día Y ya no tendrán su niebla Muajaja, el que predijo que te íbamos a derrotar se ha unido a nosotros Y además es que sí, tienes razón Perderán su niebla Pero ahora vendrá un zombie gigante Muajaja ¿Qué? ¿Un zombie gigante? No recuerdo nada sobre ese tal zombie Podrá estar gigante o musculoso Pero se necesitará más que eso para que terminen con nosotros Oye zombie, ¿sabes quién es Mario? No, ¿quién es Mario? El que te revolcó en el armario ¡Muajaja! Ja 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 En serio no puedo creer que sigan cayendo en nuestros chistes Yesan, en cuanto termines este nivel Vas a desbloquear una planta muy útil Que eliminará totalmente la niebla por unos segundos Por unos segundos, va La planta me deja ver casi todo y sin límites Bueno, tal vez no sea suficiente Pero qué tal si te digo que te ayudará a deshacerte de los zombies con globo Oh, de veras Entonces sí será útil jeje Oye por cierto, ¿qué pasó con la patatacatapatacata? Yo tampoco puedo decir bien esa wea Ah, ¿la patatapum? Pues no la uso mucho, porque no la considero tan útil Comparto tu opinión, yo tampoco la considero muy útil Wow, chicos, he escuchado que hay unos zombies colgados Los cuales bajan del cielo y les roban la planta Afortunadamente creo que no estarán activos esta noche, pero igual, tengan cuidado Cuidado Enterado Jaja, enterado, ya se volvieron muy formales estos memes Oye Vlad, tu apariencia me recuerda a un personaje Ah, sí, ya me acordé a Baldi jajajajaja ¿Qué, Baldi? Yo no me parezco en nada a ese personaje Ah no, entonces vamos a comparar Está bien Eh, eh, a ver ponle un cabello pelirrojo Anuma, esto es increíble Ahí viene el zombie con globo El cual ya no tiene globo jajaja Sigo sin entender como diablos te haces tan largo Jaja, ni sé por qué siguen intentando entrar a la casa Ya se comieron una sandía, algo mucho mejor que los cerebros Pero bueno, si logran entrar a la casa, pues, son, bienvenidos Ah, gracias por burlarse tanto de nosotros Pero ahora nosotros seremos quienes se burlen Al saber que nosotros ya logramos derrotar a Leonidas ¿Qué? ¿Leonidas? Así es, resistió muchos de nuestros ataques y mató a 20.978 zombies Pero logramos entrar a su casa Y nos comimos su cerebro muajajajaja Entiendo Pero no será que él también hizo la técnica del maniquí ¿Qué? ¿Por qué lo dices? Porque aquí estoy muajajaja ¿Qué? Esto no es posible Ahora sí será necesario que entrenemos para diferenciar las sandías con los cerebros Guay Agradezcan zombies a que la maldita niebla me está complicando todo ¿O por qué creen que en estos niveles pierdo mucho? Porque volviste a ser un nudo No me recuerdes eso, por favor ¡No me recuerdes eso, por favor! ¡Suscríbete! ¡Hum! Esto va a tardar mucho Bueno, me supongo que esta planta es de la que tanto me hablaban Pues bien, si me la voy a llevar, pero el uso principal que le daré es para alejar a los zombies con globo No puede ser, otra vez tendré que soportar al delfín que se comió la cabeza de Silver Ay huevón, tan rápido vamos en el nivel 4-4 No sé ustedes, pero a mí eso me pareció muy rápido Ay, me recordaste la vez que yo tenía este juego muy avanzado, y me lo eliminaron sin querer Vamos zombie pajudo, ya aparece, ¿qué acaso tienes miedo o qué? Ya voy, ya voy, es que estoy en mi teléfono y voy a leer un mensaje que me llegó Oh, es mi esposa, a ver, ¿qué dice? ¿Qué? ¿Cómo que mi hijo está viendo? My little pony Bueno ya, como dice el libro, estamos benditos, y malditos ¿Y eso qué tiene que ver? Nada, solo que me gusta rellenar XD Yesan, ¿recuerdas al zombie ese el de la cajita, el que tiene una musiquita molesta? Sí, ¿qué tiene? Ten mucho cuidado, recuerda que su caja explota, y si está cerca de tus plantas, se las llevará también Ah, pero yo conozco un truco, si haces que se coma una hipnoseta, al momento de explotar, se llevará a los zombies y no a las plantas Vaya, buen detalle, aunque la verdad no sé si vaya a aparecer ¿Pero qué importa? Igual yo me voy a poner a bailar por mi victoria ¿Bailar? Ja 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 ja, me recordaste la vez que un niño le dijo a su papá que quiere ser doctor, y se puso a bailar Entonces el papá le preguntó que por qué está bailando, y dijo que porque quiere ser doctor Simi ja 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 Es verdad, al doctor Simi siempre se pone a bailar ja 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 ¿Qué? No, nuestro escondite Ya no tienen escondite moja ja 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 Ahora mismo vendrá un zombie por la línea donde estás, y te comerá ¿Qué? Bueno, lo deceno sí ¿Cómo vas a hacer la tierra? Ya no... ¿Qué? ¿ 없 por qué casos í o menos allí, pero a veces rota sea la tierra ¡Gracias! 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 ¿Qué? Ya volvió la niebla, no pasaron ni 30 segundos. Definitivamente esto solo lo usaré para los zombies en globo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ja ja ja ja! Ahora te voy a hacer play. ¡Ya deja de poner plantas! ¡Es inútil! ¡Guau! ¡Guau! ¡Inútil son tus intentos para derrotarme! ¡No puede ser! ¡Ahí viene otro! ¡Guau! ¡Guau! ¡Maldito delfín deja de aparecer! ¡Estamos aprovechando que nuestro delfín sea tu punto débil! ¡Muajajaja! ¡Venga Zetas! ¡Pueden derrotarlo! Este maldito zombie, ya mi Chug Norris tiene tanta fuerza. Eh bueno, creo que sí exageré con eso. Ya vi al zombie globero, veamos si es cierto que el trebolador los elimina. ¡Ja ja ja ja! Es cierto. Ya no necesitaré usar el cactus. ¡Gracias! 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 ¿Qué diablos hace este taco aquí? La verdad no tengo apetito, pero igual me lo llevaré. ¿Y qué diablos vamos a hacer con un taco? Pues a mí no se me antoja, ¿por qué no te lo comes tú? Pues yo tampoco tengo apetito. ¡Sí! ¡Has encontrado mi taco mágico! ¿Qué? Capaz que ya le hizo efecto la salchipapa. ¿Qué salchipapán y qué nada, ese taco es mágico porque según su leyenda, concede un deseo que pidas al comerlo. Estamos hablando de mil varos, ¿qué dices? Mil? Creo que exageraste. Sharapante ik maimumi. Está bien. Bien, ahora pensaré en qué voy a desear. Por mientras, tú ve que quieres comprar en mi tienda, tengo productos nuevos. ¿Quieres que te los describa? Por favor. Está bien. Para empezar, si esto lo plantas sobre tus humosetas, las transformarás en gasosetas y atacarán rápido, pero en un área pequeña. Y finalmente, esto plantalo sobre tu nenúfar, para transformarlo en rabo de gato, y dispare pinchos al igual que el cactus, solo que ésta atacará a cualquier área, incluso por atrás. Vaya, el rabo de gato se ve interesante, lo voy a comprar. ¿Qué? Entonces ¿cuánto vale? ¿Qué? Eso es demasiado. Pero bueno, comprarlo valdrá la pena. Recuerdo que cuando era niño, me ponía a romper jarrones con un amigo llamado Harvey, cuando estábamos aburridos. Sí, muy mal educados jeje. De hecho lo seguimos haciendo. Pero como ese weón ha salido de viaje a Argentina, ahora tú serás su reemplazo, y te llamarás Harvey 2. Venga, golpéalos como si fueran la jeta de Donald Trumpas. Bueno veamos si esto mejora mis habilidades de destructor jeje. ¿Qué? Aquí hay zombies y plantas, no mejoró ves, yo pensaba que solo era destruirlos y ya. Pero igual, quizás si esté divertido esto. Jum, qué fácil es esto. Jum, qué fácil es esto. Vaya, me impresiona que los rompas de una, yo tenía que darles como tres golpes jajaja. Ahora rompelos tan fuerte como los golpes del Tarbo Dismount, como esos que habían en tu video de caídas y más caídas. Por cierto, les recomiendo que vayan a ver ese video, es viejo, pero vale la pena. Incluso tengo planeado remasterizarlo, o sacarle una segunda parte. Bueno, volviendo al tema de los jarrones, te he caído más. Pero ojo, no vayas a romperlos todos o vas a terminar haciendo una fiesta de zombies. ¿Qué fiesta ni qué nada? Mira, voy a romperlos todos a propósito, y verás que no pasará nada. YOLO A caray un zombie futbolista. No importa, para eso está el apisoreflor jajaja. Bien, ya solo te quedará hacer este, y habrás terminado. Bien, ya solo te quedará hacer este, y habrás terminado. Aquí no lo voy a hacer a la apresurada, porque miren cuantos jarrones hay. Waaaa, un zombie bailarín, menos mal que tengo aquí una hipnozeta. ¿Qué diablos haces zombie bailón? ¿Por qué te devuelves? Porque se me da la gana. Vas a pasar sobre mi cara. Jaja, pensó que podría escaparse de nosotros. No, 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 no. Muy bien. Ahora si me disculpas, comeré este taco y pediré mi deseo. No sé cuál ha estado más fácil, si este, o el del mazo. Dispetidora. Lanza un guisante por el frente, y dos por detrás. Un saludo para... Alex36. Enrique en compañía. La Rehaper 2.0. Crash Bandicoot 1395. Diego Carvajal. Las clases de Jofi Jofito. Maxi Cruz. Mix Kelly el Pirata Fantasma. Mr. Zombie 33. Roberto Alfaro. Rolly Jesús. Ron Mnipro Pérez. Sebas XD. Daex Luis Guanz y Ento 23. Y Toxic Oxerox. Si quieres ser saludado en el próximo video, no te preocupes, es muy sencillo, solo tienes que estar suscrito al canal, dar me gusta al video, comentar que te pareció, o que te dio risa, y en ese mismo comentario, pedir tus saludos. Solo saludaré a un máximo de 20 personas, y escogeré las primeras que aparezcan. Muchas gracias por ver el video, y nos vemos hasta la próxima.